Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un gran placer, un honor para nosotros dirigirnos a todos ustedes cada tarde aquí en nuestro programa 360 grados, Elías Ruiz Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes, así es, aquí temprano de la tarde para brindarles a ustedes las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional La tarde pasada por agua Pasada por agua y lo había dicho la Oficina Nacional de Meteorología, que van a ver No, yo lo vi que lo dijo Jim Suriel, va a llover a esta tarde Sí, sí Ah Don Freddy, caramba A ver, la ONAMET había dicho esta mañana, temprano, que habían unos chubascos dispersos especialmente en horas de la tarde, después de las 12 del mediodía, en la línea noroeste en el Cibao, en el Gran Santo Domingo Tú que eres un estudioso del clima, la meteorología, esa cosa, ¿qué quiere decir un campesino cuando dice, está cayendo un jerencito? ¿Un qué? Jerencito Tú ves, me la puso difícil, un jerencito Tú ves, yo había escuchado las harinas Llobizna 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 Un nortecito Un nortecito, perros y gatos Pero jerencito Sí ¿Qué quiere decir eso, don Freddy? Es como una llobizna fina, muy fina Sí Y en tiempo de frío Ok Es como un rocío Es como un rocío Como un rocío Porque la harina, la harina, así mismo, ¿eh? No le van a llegar a poner otra cosa, harina Porque la H se pronuncia como J Sí Harina La harina es fina también El campesino tiene niveles de lluvia Sí O sea, cuando dice, hay un torrencial aguacero Exacto Está lloviendo a cántaros Sí, a cántaros Y entonces cuando dicen, está cayendo un jerencito Un jerencito Es algo más que el rocío Don Freddy Mira, cultura con sabrosura Cultura con sabrosura Mira, don Freddy Pregúntale a David si está listo ya Yo le tengo una sorpresita a usted Pero es buena o mala Porque si es mala la dejamos para último Es buena Es buena, es buena, es buena, es buena Si es buena, bien Vamos a esperar que David esté listo Mientras tanto, te voy a decir Que esta mañana leí con mucha atención Ya, perdón, perdón, don Freddy Vamos a verlo ahí Y por eso la República Dominicana está sumida En el desastre económico que va a sumir No sé, el PFD El PFD, doctor El presidente Fernández Está haciendo un esfuerzo y así lo propagan los clientes De ganar en primera vuelta Vamos ganando, vamos en primera vuelta Para lograr Hay que hacer un trabajo A la audiencia Y sobre todo Amarrar a alguien Y en el futuro Y el futuro Por esa posibilidad Dice que Solo Llegar En la ciudad El presidente Que esta más Fuiera dársela ¿Un solo? Sí Bueno, yo Haciendo el Estado Llegar el lector ¿Qué me pareció, don Freddy? ¿Qué es cuando? Bien atrás Eso tiene como 20 años, Freddy Eso fue en Ola Matinal Usted estaba ahí con Pablo Maquina Huáscar Andújar Con Huáscar Andújar Haciéndose entrevista a A Radamé Jiménez Peña Que entonces no era el procurador Yo sé qué cargo tuvo en el primer gobierno de Leonel Eso fue en el gobierno de Hipólito Él era encargado de la oficina de abogado de Leonel En aquella ocasión Y después de entonces Cuando fueron gobierno en el año 2000 ¿2004, verdad? No Fue así, 2004 2004, 2008 Entonces fue procurador general de la República Pero mira, don Freddy Usted está ahí jovencito Un muchachito Pues te decía Elía A propósito de esa entrevista Que Hoy el periódico Listín Diario Trae una información Que yo no sé si es un análisis Una especulación O una provocación Hay Porque dice Y trae una foto De los principales Precandidatos presidenciales Del PLD Aspirantes presidenciales En este caso Precandidatos Y porque no ha sido Hasta que no sea declarado Por la Junta de Entrada Electoral No son precandidatos Son aspirantes presidenciales Bueno, por los aspirantes Dice que Ese grupo Que se reunió con Danilo Y Danilo Lo estimuló A que se lanzaran En su candidatura O su precandidatura Sus aspiraciones Pero que tenían que trabajar duro Y que para ello Tenían que dejar los cargos Bueno, pues Uno aparte Que dejó los cargos Otro que no tenía cargos Y se fajaron a trabajar Sin embargo El Listín dice Que hoy Están desmotivados Que han perdido El interés Y que no están trabajando Frente al avance apabullante De Leonel Fernández Que no se para Y donde quiera que va Arrasa Y que en la encuesta Le están dando Una preferencia Entre los candidatos Un 76% Además de Las aspiraciones Presidenciales De la reelección Entonces Yo no comparto Con el Listín El análisis Y a partir de Que Elia Evidentes De que Yo soy un seguidor De las redes Yo le doy Mucho seguimiento Al trabajo político De todos Tanto en las redes Como en la prensa Ordinaria Radio, televisión Y periódico Y yo he visto Que Amarante Vare Temito Bremontas Domínguez Brito Andrés Navarro Están trabajando Sin detenerse Y tienen mucha Publicidad Y mucha promoción En las redes Y mandan su video Y foto a los medios No así Reinaldo Reinaldo No tiene tanto Está como rezagado Ahí con Reinaldo El Listín Tiene razón Pero Si el Listín Notó eso Quizá Pudo tener razón En que La promoción Política La actividad Política El activismo En diciembre Merma Porque la gente Está más En la celebración En las festividades Navidad Año nuevo Nochebuera Ese tipo de cosas Y baja Un poco El impulso Entonces yo Por eso No creo Que esa gente Esté desmotivada Dice el Listín Que esa gente Ha mirado a marzo Y dice que Hasta que el presidente No hable en marzo Ellos no van A seguir en las calles Trabajando para El inglés Don Freddy Nos estaban viendo Dice que usted Ha olvidado el nombre De Ventarrón Ah Si Porque el Ventarrón Es agua con brisa Un saludo para Alberto Caminero Que parece que estaba En sintonía Ah ok Un saludo a Cami Bueno Mire Don Freddy Previo a este análisis Que hizo el periódico Listín Diario Con esta publicación En el día de hoy El lunes O martes No recuerdo Si fue ayer Fue ayer Fue ayer Si Cuando el Listín Diario Publicó Como noticia Principal también Que la reelección Presidencial Ha sido Un caos Y una Situación De desestabilización Durante Los últimos Y Leónel Y Leónel Y Leónel Fernández Si hay reelección De Danilo Y Leónel Fernández Que que pasará Si Danilo Medina Va a una reelección Que que pasa Con Leónel Fernández Y toda la discusión Se concribe Entre Danilo Y Leónel Danilo Y Leónel Entonces yo entendí Cuando vi el titular Del periódico Listín Diario En el día de hoy Como principal Y con la foto De todos Aspirantes presidenciales Lo entendí De inmediato No es que ellos No estén Haciendo algo Es que lucen Ante la opinión Pública Rezagado totalmente Porque la opinión Pública Está basada Básicamente Valga la redundancia Entre Leónel Y Danilo Lo que ocurrió Ayer en Montecristi En Compey Que Danilo Medina Que la reelección Presidencial Y yo vi a un Danilo Medina Que no le disgustó Yo no lo vi disgustado Cuando hablaron De la reelección A pesar de que Él dijo Déjenme trabajar Que la ley dice Cuando que se establece Lo que yo vi ahí Es que el presidente Danilo Medina No descarta Esa posibilidad Y eso ha hecho Que Leónel Fernández Arrecie Su campaña Como lo dijo En aquel discurso En el centro olímpico Diciendo Que no hay marcha atrás Y parece que es verdad Eso es lo que parece Y eso es lo que ha traído Como consecuencia Este rezago Entre los aspirantes ¿Qué pasa con los aspirantes Presidenciales? Coincido con usted En el sentido De que Reinaldo Párez Pérez Si verdaderamente No ha estado Como Con ese ímpetu Que se inició Cuando fue a hablar Con Danilo Medina Y dijo que Danilo Medina Le dijo Suelten los caballos Y vayan al ruedo De la campaña Política interna Reinaldo Párez Pérez Todos los fines de semana Tenía una actividad Ya no lo tiene Había un Plan odontológico Que un Visita médica De que se yo que Es oftalmológico Bueno ¿Qué es lo que se llamará Tevaré? ¿Qué es lo que se llamará Tevaré? No desperdicia Unas declaraciones Que no sea Para atacar A Leonel Fernández A Leonel Fernández Que renuncia Del PLD A Leonel Fernández Que se yo que Y el ataque Es vertical Hacia Leonel Fernández Leonel Fernández Que sabe muy bien Cuál es su estructura política No le responde Porque Águila No caza moscas ¿Verdad? Pero tampoco así Elía no lo ofenda No porque La verdad Don Freddy ¿Usted cree que Amaral De Vare Está en la actitud De Leonel Fernández? Nunca Bueno Debo decirte Que él no estará A la misma actitud Pero él es Dirigente del PLD Del PLD Del PLD Miembro del comité político Del PLD Sí Precandidato presidencial Del PLD Sí Igual que de Leonel Sí, sí, sí No hay ninguna duda No hay ninguna duda Pero en términos de lo que sea La aceptación de la población Y de la opinión pública nacional No es verdad Que esté en la misma estatura Temito Cremontaz Temito Cremontaz Déjeme decirle Que amén De todo lo que ha pasado Con Temito Cremontaz Una de las personas Que está más clara Como aspirante presidencial Es Temito Cremontaz ¿Por qué él habló? Yo tengo un amigo Que dice Que Temo Que es mi amigo Sí Y que Los dos Manueles Él tiene un equipo Integrado por los dos Manueles Manuel Jiménez Y Manuel Díaz Manuel Díaz De trabajar con él Sí Son Uno el brazo izquierdo Y uno el brazo derecho Manuel Jiménez Yo sé que está con él Y siempre lo ha apoyado Y ha estado En las peores circunstancias Son dos mis mejores amigos Sí Y Temo es amigo mío Yo hasta cuando estaba preso Sí Lo fui a ver dos veces Sí Sí Pero yo tengo un amigo Que dice A Temo le hicieron Un daño Que le ha provocado Un mal incurable Sí El político que va preso No levanta cabeza Eso Eso me dijo Un amigo Yo no lo creo Porque Temo Yo pienso Que no salió limpio Pero Porque la gente Todavía lo mira De ese tal El grupo Sí 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 Definitivamente Y Recientemente Emité unas declaraciones Que yo la considero Desacertada Que dijo Si la economía va bien La gente se olvida De la corrupción Pero En términos generales Temito Cromontaz Ha dicho una cosa Aquí se está hablando De la reelección Pero se está hablando De la reelección Presidencial Y no se está hablando De la reelección Diferida Y usted diría ¿Y qué es lo que quiere decir Temito Cromontaz Con eso? La reelección Diferida O La reelección De un Candidato presidencial Que ya fue presidente De la república A mi modo de ver Se está refiriendo A Leonel Fernández Pero él no se ha dirigido A Leonel Fernández De ninguna manera Ofensiva Como lo ha hecho Carlos Amarante Vare Por ejemplo Pero bien Temito Cromontaz Como usted dijo Le han dado Le han dado un golpe Que ha causado Un mal Casi incurable Francisco Domínguez Brito Francisco Domínguez Brito Ha estado En una situación En la que Ha Ha hecho Muchas actividades Políticas Tiene su comando De campaña Don Freddy Ahí en la avenida Barán Lincoln ¿Usted lo ha visto? Si Bien grande Bien grande Antes de ahí De la plaza De Aguera Mall Un Un comando De campaña Que es impresionante Que para estar ahí Tiene que pagar Mucho dinero Para estar ahí En la avenida Barán Lincoln Mucho dinero Y es Grande Amplio Y tiene una valla Grandísima De Francisco Domínguez Brito Pero Francisco Domínguez Brito No luce Tampoco De ninguna manera Como El aspirante Presidencial Leónel Fernández Luce rezagado No es que Él no esté Haciendo nada Es que Luce rezagado Quiso sacarle Política Por ejemplo Partido Político Al caso de Vallenuevo Que el litín diario Tomó como Estandarte De que habían Trabajadores Haitianos En Vallenuevo Que esto Que lo otro Tuvo que salir Ángeles Tévez Ministro de Medio Ambiente Y llevara a los periodistas Para decirles Mire Esos trabajadores No están en Vallenuevo No están en la zona Donde está El área protegida Están en otra área Y fue Llevo a los periodistas Allá Para convencerlos De que no estaban Dañando el medio ambiente Pero Francisco Domínguez Quiso sacarle Partido Político Y tuvo su primera plana La semana antepasada En el periódico Listín Diario A propósito Andrés Navarro Andrés Navarro Uno no sabe Si es aspirante Si es candidato O si es ministro Uno no sabe Porque Andrés Navarro Dijo Que no iba Como aspirante Presidencial Después dijo que si Mira A ese le dicen Como al jugador De dominio de tu barrio El dichoso El dichoso Si porque El presidente le dijo El que aspira Tiene que renunciar De cargo Si pero ese no Y el dijo Yo tengo un compromiso De iniciar el año escolar Yo no puedo Apartarme De esa responsabilidad Yo renunciaré Más tarde Si Bueno pues Comenzó el año escolar Y luego va a terminar Si Y está trabajando Política Y no ha renunciado Nombró Al quien era Su jefe De comunicaciones Miguel Medina Para ser entonces Su jefe de campaña Para ir haciendo visitas Los fines de semana Y ya no hay Otro O sea Ya no hay diferencia Andrés Navarro Está en política ¿Eh? Pero Ante la Eminente Fuerza Danilo Medina Leónel Fernández Lucen rezagados Esa es mi opinión De que Lo que el periódico Listín diario Quiso decir Lucen todos Rezagados Ante la Evidentemente Fuerza política Que representan Danilo Medina Y Leónel Fernández Nos están escribiendo Don Freddy Ajá Uno por un lado Dice Otro Una Una persona Dice Elba Elba Se refiere Andrés Navarro Después del 15 No hay fecha Ese por un lado ¿Pero del 15 De qué? Será El 15 De febrero Después del 15 No hay fecha Pues bien ¿Pero quién es que escribe? Porque si Esa persona No la puedo mencionar Porque es una persona Que trabaja con Navarro Si es Miguel No, no es Miguel No es Miguel No es Miguel Una persona muy cercana A A Miguel El 15 de febrero 15 de febrero Miguel Medina Una Una persona cercana A Andrés Navarro Que no es Miguel Medina Que no es Miguel Medina Y no puedo mencionar Tengo que conservar Mi fuente Mira Elia A ti te escribieron para eso Pero a mí me escribieron Ajá Para lo siguiente Ajá Me dice un televidente Ajá Ustedes Están como por barajar Hoy Venezuela se está quemando Ay sí Y ustedes no han dicho nada Ay sí Entonces a ese televidente Que está pendiente de nosotros Le tenemos cosas importantes Pero ahora después de la paz Después de la paz Sí Exacto Le contaba que en Venezuela La situación está Harto Difícil A partir de que la oposición Está hoy en la calle Haciendo una gran manifestación De protesta Contra el gobierno De Nicolás Maduro Y desde el domingo Han habido asomos De inconformidad Del pueblo Que está harto De Maduro Y harto De limitaciones Sin gasolina Sin comida Sin medicina Todas las limitaciones Hubo un grupo De militares Que se reveló El fin de semana Pero fueron sometidos A la obediencia Pero las manifestaciones Desde entonces No se han detenido Y hoy Una gran marcha convocada Y ha tenido Mucho respaldo De la población Se reportan incidentes En diferentes puntos De Venezuela Pero los videos Dan cuenta De una gran jornada Cívica En contra de ese gobierno Impopular Dictatorial Hoy también En la comunidad internacional Ha habido reacciones Al gobierno de Maduro Presidente Donald Trump De Estados Unidos Reconoció como presidente A Juan Guaidó El presidente De la asamblea Otros cuatro países De Latinoamérica Incluyendo a Brasil Y Colombia Han reconocido a Guaidó Como el presidente Interino De Venezuela Hay muchas especulaciones En la comunidad internacional Sobre un eventual Acción militar De Estados Unidos En Venezuela Pero eso no es cierto Lo cierto es que Guaidó Anunció Que va a tomar Como oficina Para trabajar Su gobierno Provisional Interino La sede De la embajada Norteamericana En Caracas Así es Pero acaba Entonces Nicolás Maduro De declarar La rotura El rompimiento De las relaciones Diplomáticas Con Estados Unidos Y le ha dado Unas 24 48 horas Para que Salgan del país Es una respuesta De Nicolás Maduro A un eventual Apoyo No solamente De Estados Unidos Porque Donald Trump O sea La Casa Blanca Ha dado Bueno Opinión En el sentido Positiva Y reconocimiento Al gobierno Interino De Juan Guaidó Resulta entonces Que la situación En Venezuela Está color de hormiga Y Lo que la gente Me pregunta A través de Whatsapp Y las redes sociales Es ¿Es verdad que Tumbaron a Maduro? No Don Freddy ¿Qué ha pasado? ¿Qué usted cree Que va a pasar? Mira Dice Don Freddy Fuera del aire Elías Hasta que no haya Un baño de sangre Es muy difícil Que Nicolás Maduro Salga Del gobierno De Venezuela Ojalá Que ese señor Nicolás Maduro Entienda Con esta manifestación Popular Dos Dos Proclamas Esta tarde Sí Una de Mike Pompeo El secretario De Relaciones Exteriores Norteamericanas Intando a los militares Venezolanos A apoyar la democracia Y proteger a los ciudadanos Y hay otra De Un funcionario Chavista El vicepresidente Anunciando Unas vigilias Permanentes Frente al Palacio de Miraflores A favor De El chavismo Y de Nicolás Maduro Han Hay Se ha reportado Yo vi un noticiero Que se reportaron Cuatro muertos Mire Eso es aquí En la República Dominicana Frente a la Embajada De Venezuela Un grupo de dominicanos Y venezolanos Apoyando a los venezolanos Para la salida Y la libertad Dice en ellos Del pueblo de Venezuela Yo creo que ha sido De todas las manifestaciones Que se han escenificado En los últimos años La más grande Ha sido la de hoy Yo he visto manifestaciones Ha habido incluso Revoluciones Todo lo que usted quiera En Venezuela Pero yo creo que la de hoy Ha sido la más grande Y más respaldada No solamente por la población De Venezuela Sino por todos los países Cuando usted mencionaba Colombia Hay otros países Como Canadá también Que apoya a Juan Guaidó Pero hasta que Nicolás Maduro No salga del gobierno No hay garantía De que verdaderamente Hay un cambio De dirección política En Venezuela Hasta que Nicolás Maduro No salga del país O no salga del gobierno Y admita Y renuncie Al cargo del presidente Porque tiene Las fuerzas armadas A su favor Ciertamente Vi también Un general Del ejército De Venezuela Que estaba declarando Precisamente A favor De la revolución O de Juan Guaidó Pero Yo digo lo mismo Que dice don Freddy O sea Hasta que no haya Una solución De que este señor Renuncie del cargo Y se vaya De Venezuela Definitivamente Yo no creo Que todavía Haya resuelto Ese problema No creo que haya Solución Por este momento Ahora bien Es el principio Del fin Si Es el principio Del fin Del gobierno De Nicolás Maduro No hay ninguna duda De eso No sé si Mire yo no estoy Tan seguro De eso Mientras Maduro tenga El respaldo De un sector Militar Es difícil De todas maneras Vamos a ver Que ocurra Yo lo que quiero Que ocurra Es que Maduro se vaya Si no No me renuncie Y ese pueblo Pueda recomponerse Que le tardará Mucho tiempo En hacerlo Porque Es un mal Mayor Que tiene Ese pueblo Que no ha logrado Detener El deterioro De su aparato Industrial De su aparato Agrícola Productivo Todo se ha caído Un país rico Pero inmensamente rico 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 Y no tiene nada Absolutamente Oye Si han ido Tres millones y medio De venezolanos De ese país Porque no hay que comer Y el problema En Ecuador Recientemente Es por los venezolanos Aquí en la República Dominicana Hay una gran cantidad De venezolanos Lo que pasa Es que nosotros Se parecen tanto a nosotros En las costumbres En la cultura Que a nosotros No nos molesta Pero en otros países Los venezolanos Tienen problemas En Ecuador Hay venezolanos En Uruguay Y en Colombia No en toda parte En Brasil En toda Latinoamérica En todos los países De América Latina Y central Entonces Yo creo Que en definitiva La solución De ese problema Es que Nicolás Maduro Se vaya Ahora Don Freddy Usted ha escuchado A venezolanos Hablar Aquí En el país Que dicen Que La República Dominicana En el momento político Que está viviendo Se parece mucho A lo que vivió Venezuela En los años Cuando Hugo Chávez Ascendió al poder ¿Usted ha escuchado Esa versión? Sí Sí De hecho Nos está escribiendo Mabalo Que es venezolano Y nos dice eso Y dice Mira Ojalá que esto No sea un déjà vu Porque aquí Se está viviendo Exactamente lo mismo Que en aquella ocasión Se vivió En Venezuela Y conozco Un empresario William Absueta Que está aquí En el país Desde hace ya Varios años Diez años Aproximadamente Y dice Que le parece muchísimo A lo que está viviendo Venezuela La República Dominicana Ahora De los que vivió En aquellos años Y dice Ojalá que no se repita La historia Porque lo que pasó En Venezuela Fue que la gente Se hastió De los principales Partidos políticos Por esta guerra Interna De los partidos políticos De los candidatos Presidenciales Y aspirantes Presidenciales Y finalmente Votó Por un salvador De Venezuela Que mire Lo que ha ocasionado Bueno La pausa nuevamente Para los comerciales Regresamos con otros temas Dos temas importantes Este día Primero el caso El caso de Odebrecht Pues reanudado Hay revelaciones Importantes De los encartados De sus abogados Y cosas que habrán De trascender En medio Del proceso Oí declaraciones Del senador De el senador Tomy Galán Haciendo su defensa Oí declaraciones De Ángel Rondón Haciendo su defensa Declaraciones De Víctor Díaz Rúa Haciendo su defensa Y me recuerdo Cada vez que oigo La defensa De esa gente Lo que dijo Doña Miriam Germán Al principio Del proceso Si eso Es todo Lo que el ministerio Público Tiene sobre ese caso Ahí no hay nada Si a mí me lució Muy pobre Los argumentos Que esgrimió El ministerio Público En las acusaciones Antes De ser conocido Ya Víctor Díaz Rúa Y sus abogados Presentaron Un documento Que niega Cualquier inversión Por parte De Víctor Díaz Rúa En un banco Mencionado Por uno de los Delatores En Brasil Totalmente Presentó Una certificación De que él Nunca ha tenido Un chelga Y ni ha depositado Desde el De 2007 A 2008 Al 2016 O sea Totalmente Desmontado Eso Y En el caso De Ángel Rondón Él hablaba De que bueno A mí me acusan De que yo Soboné A fulano De tal A fulano De tal Al director De crédito Público Y al Ministro De Hacienda Y ninguno De los dos Están siendo Sometidos A la justicia O sea Hay mucha Incongruencia Incongruencia Entonces yo No sé A mí me luce Que ese Ese caso Se devanece En el tiempo Muy pobre Muy pobre Muy pobre El otro El otro Tema Elía Es Fitur La feria Internacional Del turismo En España Donde República Dominicana Hoy Fue reconocida Como socia De El evento A partir De esta La versión 39 Una distinción Muy grande Para la República Dominicana Y se le da Reconocimiento En ocasión De ser El principal Destino Turítico Del Caribe Y de tener Una Un programa De crecimiento Y actualización En el mundo Del turismo Muy dinámico Le dieron Los créditos Al gobierno Dominicano Y la persona Del ministro De turismo El licenciado Francisco Javier García A ese evento La 39 Versión De Fitur Participan Con Mucha Autoridad Y decisión Los bancos Popular Reserva Y VHD Ofreciéndole Sociedad A los inversionistas Para que a través De su banco Hagan las inversiones En el sector turístico Yo vi que el banco Popular Ofreció 140 mil Millones Elías Hay una delegación De más de 120 Personas De República Dominicana Yo no sabía Que era tan concurrido Medio Santiago Anda para allá Andan más de 30 Periodistas Anda Medio gabinete Para allá Que no se lo llevó El ministerio de turismo No lo van Se lo llevaron Se lo llevaron los bancos Medio gabinete Del gobierno Está allá Todos los empresarios Que tienen inversiones En el sector turístico Están para allá O sea Que yo celebro Que República Dominicana Tenga ese sitial En eventos tan importantes Como este El banco popular Entregó El libro Escrito por Pedro Alberto Malagón ¿Recuerda usted? Si se pide De El turismo Los 30 años Del turismo A velocidad De crucero Que editó El banco popular A la organización mundial Del turismo La OMT Y al mismo tiempo El banco popular Ha estado Bien activo En esta feria Mire Antes de que Se nos acabe el tiempo Yo quiero mencionar El caso De Wilton Guerrero Y el jefe De la policía ¿Por qué Que tú te pones A los casos menores Trátale Don Freddy Don Freddy Pero el jefe De la policía Le ha respondido duro No debió haberle respondido ¿Verdad que sí? No Pero a mí me pareció Muy buena La respuesta El legislador Más trastornado Que yo conozco Es Wilton Guerrero Yo estoy de acuerdo Con usted O sea Ese hombre Nunca le ha puesto El frente A los problemas De su provincia Él le pone El frente A la autoridad policial A la autoridad De la NCD A la guardia A las autoridades Pero él nunca A un narcotraficante Lo ha denunciado Ni nunca ha sometido Un proyecto En beneficio De esa comunidad Yo le digo eso Digo lo mismo Y Y cuando ha solido Hacer algo Lo hace mal Porque habló un asunto Un disparate De Hipólito Mejía Hipólito Mejía Lo sometió a la justicia Y tuvo que arrodillarse Sí La verdad En los tribunales Y además Yo le voy a hacer Una pregunta A Wilton Guerrero ¿Qué gana usted Con esa Discusión Con el jefe De la policía Y discusión Con el capellán De la policía nacional Que no sea Buscar primeras planas En los periódicos Porque Si es la delincuencia Y son los puntos De droga Que usted denuncia Yo no veo Que haya ninguna solución Con eso Lo que yo veo Es Declaraciones Como dijo hoy El periódico Hoy Una filípica Al jefe de la policía ¿Pero y qué? ¿Resuelve ese problema? Por supuesto que no Eliga Muchas gracias Por tu colaboración Siempre apreciamos Y valoramos mucho Tu interés Por 360 grados Y comunicar A eso no está Un televidente Las cosas que suceden En el país Y en el mundo Muchas gracias Don Freddy Hasta mañana